¡No está a tu altura! ¡Se ve hermoso! ¡Aún no es bastante lujosa! ¡Debe ser más elegante para mi dama especial! ¡No tiene que ser perfecta! ¡Solo dame comida! Iré a ver cómo va el plato principal. ¿Más les vale que preparen algo exquisito o este será un doble despido? ¿Es un doble despido? ¿Eso significa que estamos contratados? ¡Sí! ¡Entonces será un triple despido! ¡No! ¡Solo hagan algo comestible! Oye, eso huele a delicioso. ¡Hurra! ¡Solo hagan algo con el desnudo! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡Papa esponja! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Se está quemando! Solo déjame comprobar la calidad. ¡Suelta mi comida, amigo! ¡Tengo hambre! ¡Eso no es comida! ¡Es Papa esponja! ¡Tenimos que detenirla! ¿Adónde pago mi comida? ¡Calamaldo, pase! ¡Algo! ¡No lo quiero! ¡Sujétalo! ¡Pase! ¡Oh! ¡Eso estaba delicioso! ¡Buffikina! ¡No sé cómo decirlo! ¡Pero que comiste a Bob Esponja! ¡Ay, una vela! ¡Santos cielos! ¡No temo! ¡Por fin tendrás que probar a Bob Esponja! ¡Llévenme al doctor! ¡Una operación después! ¡La cena está servida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres panes! ¡Está perfecta! ¡Pero aún tengo hambre! ¡No! 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 ¡Solo quiero probarla! ¡Bueno, bien! ¡Tenemos de vida a este cangrejo! ¡No! 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 ¡Aún le falta algo! ¡Oh! ¡Un don del cielo bastará! ¡La chispa de la vida! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Don cangrejo parece un poco torpe ahora. Patricio, ha tenido un día duro. Tendremos que recordarle todo lo que hace él mismo. No se preocupe, don cangrejo. Lo tendremos como nuevo antes de su gran cita de esta noche. Lo prometo. ¡Oh! 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 ¡Estoy listo! ¡Oigan! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde? ¡Se fue mi caparazón! ¡Nunca soy tan descuidado con él! ¡Oh, no! ¡Se me hace tarde! Tendré que tomar un traje de repuesto y... ¡Ah! 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 ¡Oh, cielos! ¡Ah! 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 No te preocupes, estoy aquí, mi princesa Puffy! ¡Oh! 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 ¿Eh? ¿Quién es ese payaso cortejando a mi mujer? ¡Ah! ¡Ah! ¡Lierda ahí! ¡Por Neptuno! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es ese? No lo sé, pero hay que detenerlo antes de que se coma todo y lo arruine. Lo siento, don Cangrejo, lo siento, señora Pop Disfruten el resto de su cita ¿Qué haces aquí, jovencito? Soy yo, don Cangrejo, tu empleador loco de amor ¿Empleador loco de amor? Astuto impostor, querrás decir Ese era el verdadero don Cangrejo, tontos Oh, mi Eugenio, llamó a su yo adolescente Quiere que le devuelva su traje Lo siento, señor, pensamos que se había derretido Así que lo regresamos a la vida con carnada Cualquiera había hecho lo mismo ¿Derretido? ¿Carnada? ¿De qué estás hablando, jovencito? Quita las manos de mi chica No vas a aceptar eso de un extraño Sí, Eugenio Ve y lucha por mi amor ¡Alto! Todo es un gran malentendido ¡Oh, perdí la pelea y a mi buff! ¡Oh, perdí la pelea y a mi buff! ¡Gané! Bueno, más o menos Lo siento, Eugenio Creo que lo pude ver más allá de tu hermoso exterior Oh, Pepe, está bien Espero poder quitarme este olor de mi caparazón Pero a mí me gusta Siento la confusión, compañero No serás Don Cangrejo Pero puede ser nuestro amigo Amigo ¡Te van a volver tu hermosa interior! ¡YA! ¡Eugenio no! ¡Ah, eh! ¡Ah